Tras la muerte de su hijo, Maribel Guardia volvió a posar en un bikini de dos piezas y demostró una vez más que a sus 64 años de edad puede lucir un cuerpazo donde presume como si tuviera 20 años. La actriz costarricense dejó a más de uno de sus seguidores con la boca abierta tras su última publicación en Instagram. Maribel se ganó el cariño de su público por su gran talento en la actuación y su belleza. Conquistó una vez más a sus miles de seguidores, después la artista apareció en sus redes sociales con su envidiable físico con los que se robó los suspiros de sus fans. Y lo bonito de esta vida es coser sueños, bordar historias y poder desatar los nudos de nuestros días. Reflexionó la ex reina de belleza junto a la serie de fotografías en las que se ve disfrutando de unas vacaciones con el resto de su familia. Maribel Guardia fue elogiada por su figura. Las fotografías de la costarricense se llevó los halagos de los cientos de sus seguidores de Instagram pero también el de sus colegas quienes no dudan en reaccionar a las impresiones de las fotografías de las que una vez se coronó como Miss Costa Rica. ¡Qué bárbara! ¡Ah, mi bella! ¡Siempre hermosísima! ¡Te ves muy bien, mi hermana! ¡Qué increíble la genética de Maribel Guardia! ¡Eres real! ¡Cada día más bella eres una reina! ¡Qué manera de humillar a algunas de 30! ¡Ella con ese cuerpazo espectacular! ¡Estás hermosa! ¡Eres inspiración de muchas mujeres diosa guerrera! Son algunos de los mensajes que se leen en el post. Maribel Guardia reveló su secreto para mantener una figura. En una entrevista para Univision hace varios años Maribel Guardia explicó que su tonificada y delgada figura no estaba basada en dietas milagrosas o en matarse de hambre. Por lo contrario, se trata de una alimentación balanceada en donde evita consumir azúcar y prestar atención a los carbohidratos que consume diariamente. Además de ello, la actriz aseguró que come frutas, verduras y proteínas. Asimismo, la también cantante señaló que procura comer alimentos con omega 3 como pescado y salmón y con la guía de un profesional consume ciertas vitaminas y minerales, además de un riguroso régimen de ejercicio.